Hola que tal amigos de Pobler TV, pues bien en el día de hoy vamos a hablar de lo que de lo que fueron los efectos sociales en la primera guerra mundial pues bien comencemos los millones de seres humanos que murieron en la guerra además de millones de inválidos, mutilados y huérfanos que quedaron hicieron de Europa un continente moralmente destrozado con un marcado aumento de la mortalidad y una gran disminución de la natalidad esta es una de las razones que llevaron a la mujer a participar en la vida económica política y social de los países por ejemplo, empezaron a desempeñar funciones que tradicionalmente ejercían los hombres en Inglaterra tuvieron el derecho al voto y a ser elegidas me hago explicar, ya que muchos hombres al estar en la guerra murieron pues las mujeres tuvieron que adoptar o aprender a hacer todas las actividades que hacían los hombres o mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres adoptaron el papel de mando o de jefe en la familia que anteriormente pues quien estaba a cargo de la familia era el hombre y la mujer simplemente era la encargada de hacer que la casa estuviera limpia de cuidar los hijos, etc. pero cuando los hombres iban a la guerra las mujeres tuvieron que hacerse cargo de todas estas actividades hacerse responsable por la crianza de sus hijos y pues más adelante con la disminución de los hombres pues empezaron a ejercer cargos políticos las mujeres mejoraron las condiciones de los trabajadores al reconocerse los derechos como la seguridad social ajustes salariales e indemnizaciones por despido para lo que se creó la Organización Internacional del Trabajo o IT bien amigos de YouTube eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y que les sea de gran ayuda que tengan todos un buen día